Hola, soy Santiago Botas de GestiónEmpresarialRentable.com Estoy en Bristol, Inglaterra, un lugar lindísimo, un domingo de sol que parece algo raro y realmente es algo excepcional, un día de sol en Inglaterra pero a pesar de eso, yo estoy acá hace 15 días y me tocaron 15 días excepcionales de sol después de 18 meses de lluvia ininterrumpida Bueno, estoy en una locación espectacular, al borde de un río, entre puentes, barcos acá todos departamentos, oficinas que dan directamente al agua sol de la tarde que me pega en el rostro perfectamente todas las condiciones dadas, un lugar para colocar un Urban Camera Mount que es un soporte para colocar la filmadora mi hija Agustina que me acompaña y en el momento en que está por poner para grabar decido que la temática que iba a tocar quizá no era demasiado relevante para mi audiencia y la pregunta del momento y la pregunta que te voy a hacer es teniendo todo preparado, teniendo el equipo, batería, ganas, buena luz, buen sonido todo dado, si de pronto te das cuenta que el tema que vas a tocar no es inspirador que no es de ayuda para tu audiencia que es lo que haces, dejas de hacer el video o haces un video saludando a tus seguidores a tu audiencia y tratas de que ellos te den un feedback y que te ayuden para que esta situación se resuelva y que quizá de aquí puedan surgir videos que puedan ser muy útiles para todos y esta es la pregunta que te dejo primero, si harías o no el video segundo, que tema te gustaría que trate en videos futuros y con esto te saludo, soy Santiago Botas desde Bristol y para más información sobre gestión empresarial ingresa a www.gestionempresarialrentable.com ¡Gracias! 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 Gracias.